Y tras darse a conocer este mediodía por parte del alguacil del condado Merrin en California, que el actor se había quitado la vida utilizando un cinturón para ahorcarse, salen a reducir dos importantes temas, depresión y adicción, que combinados se convirtieron en mortales para Robin Williams. La doctora Maritza Fuentes nos cuenta más. Saludos amigos, gracias por acompañarnos. La salud mental sigue siendo una de las áreas menos comprendidas de la medicina. Una enfermedad mental debilitante como lo es la depresión puede ir muy lejos. Poco a poco se puede perder el control de los pensamientos. Robin Williams era un hombre exitoso profesionalmente y muy admirado. Se sentía solo y estaba luchando día a día con esta enfermedad que es la depresión, aunque su trabajo demostrara todo lo contrario. Las tasas de depresión están aumentando. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en la Nación, conocidos como CDC, indican que uno de cada 20 estadounidenses adultos padece de depresión en algún momento de su vida. Y el extremo de la depresión es la idea suicida, la idea de atentar contra la vida. Y a veces no llega a ese punto, pero la persona no siente que tiene sentido su vida, no tiene motivación. La depresión puede manifestarse de varias maneras. Por ejemplo, falta de energía, tristeza, pérdida de interés en actividades que antes les resultaban placenteras, pérdida o aumento de peso, dificultad para la concentración, sentido de culpabilidad y pensamientos repetidos de muerte. Si estos síntomas perduran por más de dos semanas, es muy importante acudir a un especialista. La depresión puede ocasionar la muerte, aunque con un diagnóstico y tratamiento adecuado y a tiempo se podría evitar. Muy buena suerte, soy su doctora Marixa Fuentes.